Se viene una chacarera con este invitado especial Si no, voy a invitar a mi chiquita gana Arriba la palma de todos Si no, voy a invitar a mi chiquita gana De tu corazón Si no, voy a invitar a mi chiquita gana Y se viene una chiquita gana Me llamo a mi chiquita gana Y se viene una chiquita gana No recuerdo que el año luna siempre me estaba de ti No iré a decir que no quiero ser fiela del otro de a ti No volteé, no me lo pago, no me lo pago Desde su marrón, no me lo pago, no me lo pago 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 No me lo pago, no me lo pago, no me lo pago 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 Ahí va por el piscimayo y el dolor de la canción Y desde la máxima fe, el sueño no se trata No te lo veas la guarda, este es mi barrio No te hagas la opinión, no te hagas la opinión No hay otro lado de mí No hay otro lado de mí